Vamos a resolver este último ejercicio de intersecciones. Vamos a hacer el planteo de siempre. Yo tengo un vector perteneciente a ese que es x1, x2, x3, x4, igual a una combinación lineal de estas dos. 2, 1, 1, menos 3, más beta por 1, 0, 1, menos 1. ¿Sí? Compongo todo esto, 2 alfa más beta es la componente x1, 1 alfa más 0 beta, la componente x2, 1 alfa más 1 beta es la x3, y menos 3 alfa menos beta es la x4. Yo estoy buscando alguna relación entre alfa y beta para ver cómo puedo sacar de acá o de acá un generador de mi intersección. Recuerden que tanto este vector debe pertenecer, mi vector x debe pertenecer a s, y x debe pertenecer a t. Entonces, x pertenece a s intersección, por definición. ¿Sí? Muy bien. Esto lo sacamos de acá de s. Ahora yo digo, si este vector x1, x2, x3, x4, pertenece a t, entonces debe cumplirse esta condición o restricción, x1 más x4 debe ser igual a eso, perdón, x4. Y acá voy a reemplazar esto y esto. Pero, x4. ¿Sí? Me va a quedar 2 alfa más beta más menos 3 alfa menos beta igual a 0. Esto es un x4. ¿Sí? Muy bien. Beta y beta se me van y me queda que 2 alfa menos 3 alfa menos 1 alfa debe ser igual a 0. O sea que alfa debe ser igual a 0 y beta cualquier valor. Si ustedes observan, si esto vale 0 y beta puede ser cualquier valor, quiere decir que esa intersección t está generado por un vector que es este. Yo acá pongo un valor de beta cualquiera, 1, y acá 0 para alfa. Entonces me queda 1 por esto, 1, 0, 1, 1, menos 1. No hay dudas de que este pertenece a S porque es uno de sus generadores y si yo compruebo 1 en x1 y menos 1 en x4 también pertenece a R. O sea que una base de esa intersección T es ese conjunto. 1, 0, 1, menos 1. y la dimensión de esa intersección T es 1 porque este vector es único y no es el vector nulo. Listo, ya está resuelto. No hay mucho más para agregar. Se podría hacer alguna interpretación geométrica pero estamos en cuatro dimensiones. Esto es un hiperplano y esto no sé lo que es en cuatro dimensiones. ¿Sí? Si yo estuviera en tres bueno, sería triste. co pani ¿Sí? 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 La décidez tu